Hoy voy a reaccionar a la colección de coches de Manuel Rivera ¿Manuel Rivera quién no es el que tiene una Escalade morada? Manuel Rivera Escalade ¡Ah! No mames wey, Mario Bautista es el que yo decía ¿No tenía una Escalade morada? No, ya me di cuenta que no es él, no es él ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El vlog del día de hoy, como seguramente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Hoy es día... ¿Qué perrones se ven esos rines en blanco wey? El GTR R35, la versión moderna, ha tenido tres generaciones dentro de la misma generación Si es que eso hace algo de sentido Está la generación en la que salió, está la generación que salió en el 2017 que es esta Y luego salió la última generación y acaban de terminarla este año Y salieron dos versiones muy chingonas para terminarlo Que son el Takumi Edition y el Skyline, es el final del R35 Y este coche en particular cuesta 120 mil dólares sin las modificaciones que le hizo De rodada Y hoy justamente están ya todos los autos juntitos y el GTR estrenando zapatitos Vamos a ir y a darle el GTS Bien, bien, bien AMG GTS Juré que iba a decir que es un Black Series, pero no, no es un Black Series Este es un GTS al que le pusieron un body kit de Black Series como inspirado en Black Series Pero hay unas maneras de darte cuenta que no es un Black Series Número 1, esos faros que tiene son del AMG GT antes de que tuviera el facelift Después de que tuviera el facelift, el Black Series ya tenía este tipo de cala... No calavera, de luz Que va así Y hacia abajo En este podemos ver que nada más va así, así y luego tiene unos tres puntos Número 2, le falta la insignia de AMG abajo a la derecha Que digo, no es un punto que tampoco sea muy importante Pero número 3 son las salidas de aire que están arriba de los faros delanteros Esas salidas de aire rara vez son negras en el Black Series Y el AMG GT está entre $75,000 a $85,000 dólares Este coche lo acabo de sacar de la cochera, Carla Normalmente pues como que no le gusta tenerlo acá afuera en el sol Y no mames, es una locura Impresionante como se ve y como suena Saben, el Corvette C8 me da miedo Me da medio Me da medio Imagínense nada más, se me olvidó grabarles Pero el encendido en frío de este Corvette El Corvette C8 es un coche que me gusta como se ve en el diseño Pero siento que lo hicieron demasiado agresivo para lo que cuesta Quitándole ese prestigio que le daba a los supercoches tener un precio tan alto Porque el otro día venía en la carretera con mi abuelo y me dice Mira ese McLaren Era un Corvette C8 El punto es que este coche cuesta $85,000 dólares El GT hacia atrás, Jordi, la Cybertruck Horrible Tesla Cybertruck No porque sea horrible la de él en particular Pero porque la Cybertruck es horrible Esa madre es un refrigerador de LG sobrevalorado Yo me llevo el Lambo Que pues creo que es justo y necesario Después de bastante tiempo queriéndolo manejar Inclusive en las últimas rodadas bien lo mencionaba Osby Yo me había llevado el McLaren Y Osby se había llevado el Lambo El avión fue de las primeras ediciones especiales que le sacó Lamborghini al Huracán Que tiene unos cuantos detalles que parecen de un jet militar Tiene al lado el L63 que significa Lamborghini 63 63 es del año en el que Lamborghini empezó a hacer coches deportivos con el 350 GT V V V Y pues no es el único coche de Lamborghini que puedes ver con el 63 Hay varios coches La Urus Performante lo tiene Y el Lamborghini Aventador SVJ también lo tiene Pero las ediciones especiales Quiero decir que del Lamborghini a Vio cambia el precio dependiendo de donde estés Porque es un coche tan exclusivo que en ciertos países va a ser más caro que en otros países A diferencia de la mayoría de los coches de los que hablamos En Estados Unidos este coche cuesta 280 mil dólares Pero en México cuesta 8 millones 500 mil pesos Para mi audiencia que sea de México Y si eres de otro lado pues lo puedes convertir Por acá vino Jordi Estábamos cotorreando un ratito Uy el color No importa No hay pedo Vean Lo cambié de un cromo normal a un cromo Ross Gold Ay no más Y desde la vez que presenté el nuevo color del GTR Me quedé con ganas de mostrarles El alerón gigantesco que le metió Es super cargado Me gusta Yo sé que no es su coche Pero me gusta el hecho de que alguien haga la combinación de un Audi R8 con super cargado Normalmente los ves twin turbo Tenemos toda la potencia de un turbo cabello El color está bonito No voy a decir que está hermoso porque no es algo que a mí me fascine Yo no le pondría ese wrap a mi coche Pero se me hace algo fuera de la caja Así como que abres una caja de Call of Duty de las Magic Box Y sale tu R8 convertido en oro rosa Estuve ahorita viendo unos posts de Instagram de este McLaren Y que bien se ve el interior Ahora si voy a decir una cosa No me gustan las estrellitas de Rolls Royce en el techo No se ven nada bien Ese coche Si lo quieres vender es como ponerle diamantes a un reloj No es lo mismo Te la pueden llegar a mar de pedo si lo quieres vender por eso Te pueden bajar el precio Solo un tip para el buen Manuel Rivera Este es un 570S y cuesta 140 mil dólares Ahora si me siento por el Volker ¿no? Si me parezco lo bueno O sea gacho que ni me pareciera No se crean Está muy cagado este brother Arte Esto es leyendas japonesas Encenderlo Subirme por primera vez Manejarlo Bueno primero no manejarlo Lo voy a estacionar un poquito más para atrás Para poder este Acomodarlo Por cierto miren aquí adentro está el leap El cual se le tuvo Nooo ¿Cómo que es automático wey? Que falta de respeto Que falta de respeto ¿Me caes bien? Te ves como una buena persona Manuel Rivera Sabía que haces un contenido bueno Pero por qué compraste un R34 automático Uno manual lo puedes encontrar alrededor de 100 mil dólares a 110 mil Este por ser un coche automático cuesta entre 50 mil a 65 mil dependiendo de la condición Ah y también tiene un R33 Miren nada más el tamaño de leyenda japonesa que tenemos el día de hoy frente a nosotros Nissan Skyline R33 ¿Cuántos de nosotros no soñamos con un día tener uno de los autos de Rápidos y Furiosos? Y wow Que pueda ser tuyo esta belleza es algo increíble Contadas las unidades de estas bellezas que hay en el país Con una mano las podrías contar las unidades que hay Y de hecho si las puedes contar con una mano Estos coches nunca llegaron a México Ni a Latinoamérica Ni a Estados Unidos La razón por la que son tan únicos es justo esa Entonces lo que hacía la gente es que antes podías importar estos coches Si tenías una compañía en Estados Unidos registrada de la manera correcta Por las leyes tuvieron que anular el R33 y el R34 en Estados Unidos Para importación aunque fueras una compañía ajena Y después de un rato O sea 25 años Es que podías importarlos a Estados Unidos Y eso fue hace poco Digo con el R33 ya fue hace un rato Pero con el R34 Desde el año pasado apenas empezaron a traerlos Y el R33 es un coche que cuesta 65 mil dólares Miren esta variedad de colores Miren esta variedad de colores parece bolsita de lunetas ¿no? Pero bueno antes de pasar a ese Que ese Híjole que buen color le puso a su Mustang GT Bien acá bien locochón bien Que locura de color está hermoso El autor principal de este video y que realmente pues si es muy bonito ¿no? Muy llamativo Seguramente lo recordaban así de bonito Aunque la neta no hay mucho que decir Mustang V8 de 5 litros que cuesta 52 mil dólares Pero antes de eso tenemos esta otra joya por acá Esta belleza puede ser de alguno de ustedes por únicamente 100 pesitos Recuerden el enlace se los dejo en la descripción de este video Puta que buena onda que esté regalando un Nissan 370Z Además se ve que está bien modificado El 370Z es la versión actualizada del coche deportivo entrada de Nissan de los 2000 Es 2002 para ser específico del 350Z Y es un coche muy bonito que está en los 30 mil dólares Y es un diseño hermoso Y aquí termina este video Pero si te gustó suscríbete Dame un like Aquí abajo está mi Instagram Coméntame Coméntame ¿Qué video quieres ver? Déjamelo aquí Aquí abajo Ya me voy ¡Fuapa!